¡Gracias! Esperamos que nuestra parte está desde luego a las jornadas, así lo van a conseguir y en todo caso, pues, mantendremos. Muy contentos y orgullosos de que haya... En Aragón solo llevamos una legislatura, la última, de apuesta por la participación, por una participación de calidad, eso sí, pero creo poder afirmar que tenemos consolidada una experiencia que es vanguardia en el ámbito autonómico.